Hoy han vuelto a aparecer en mi memoria Los viejos momentos con sabor a gloria Como nos tropezamos en aquella red social Y como juntos empezamos a escribir esta historia Y pasaban los días, fotos, conversaciones Y cada vez más enganchado de tus vibraciones O eres bruja o algo similar O seré yo que siempre he sido de los poetas el peculiar Por mi duras que fueron las circunstancias Decidimos doblegar a la distancia Dejemos aparcadas a las inseguridades Y queremos hacer que se encuentren nuestras dos mitades Fue la tierra mojada en el banco de la estación Con más nervios que el cantante de los Rolling Stone Tras un largo viaje por fin llegaste Y con un abrazo hicimos que el cansancio se debaste No nos merecemos una oportunidad Daría igual Te irías otra vez Nos cegamos ante la verdad porque somos débiles Porque tenemos esperanza Pero no hay esperanza para el amor El amor acaba en traición Ahora y siempre Pues no te creo Entre tanto conectando las miradas Nuestras lenguas hablan sin decirnos nada Será que la vergüenza a veces hace de las suyas Si el deseo pide a gritos poder dar las campanadas Gritos de cerveza Reggae marihuana Follábamos hasta recién llegada la mañana El sol se asoma dando luz a tu piel Es como verte en un cuadro desnuda barnizada en miel Eras la perfección de la imperfección Aún así me alborotabas el corazón Quizás sea la culpa de los pequeños detalles Y es como eso de coger mi mano andando por la calle Son las doce y hay garito hasta que va a reventar Vamos a dar una fiesta un poco más singular Donde bailaremos el uno al otro El gato del tejado que está siempre con nosotros Pero que ausencia es un lastre Que va sembrando dudas Y al tiempo te llegó Tanto así que te buscaste Es a otro con la cura Y algo se me clavó Por mucho que regresaste Después del desastre Pudiste notar lo que miese contraste Ya tuve bastante con cerrar la herida del puñal Y ahora es tu conciencia la que debe cambiar de canal Cambia 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 de canal